muy buenos amigos y amigos a un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les voy a comentar de que nada más y nada menos que bienvenidos a un nuevo video de Omni 2 y bueno chicos les voy a comentar de que nada más y nada menos que bienvenidos a un nuevo video de Omni 2 y bueno el video de Omni 2 yo no se porque se ha bloqueado debe de ser por debe de ser por la media de los videos bueno chicos les voy a comentar de que nada más y nada menos que yo actualice el mapa de Grundo y justamente les voy a cambiar por mi nombre no se me había ocurrido una de esas no lo tengo que hacer ya bueno pues ya no encuentro pues y recuérdate justamente que este mundo esta super super actualizado y bueno les voy a les voy a dar como no me importa el semáforo pero es para la review y bueno chicos como veis pues aquí tenemos la primera actualización que tenemos que vendrá siendo los baches que son como levantamientos de esto y se pegan en la calle como veis eso siempre anda tapado entonces yo lo destape y justamente y ya hay accesible para más vías y justamente chicos les recuerdo de que justamente Grudorf ya será con muchos pueblos miren aquí vamos a pasar rápido por un bache si chicos miren ahí ya hay otro bache fíjense de que justamente les estoy diciendo la verdad de que nada más y nada menos de que justamente estamos pasando mapa a mapa y bueno por allá es que esto es largo la calle es más larga y bueno como veis pues hay más baches yo le hice más baches y fíjense como vamos a pasar este es que es como muy levantado esto pero así es como dice el mapa y ya más tardecito vamos a giratorias de todo y por favor chicos no se lo pierdan esta es la versión justamente como el 1.0 de Grudorf porque nadie la actualiza pero yo se la actualice esta es la versión 1.2 de Grudorf como veis está lleno de baches fíjense de que allá hay más calles porque ya vamos a voltear o sea ir a 30 kilómetros porque nada más y nada menos que ya pues es con mucha vuelta y bueno ese por favor chicos recuerden de que justamente arriba les está dejando una información de que que bus quieren que yo utilice mientras tanto de momento estoy utilizando un O530 Mercedes Benz O530 pero de dos puertas estamos dando un paseo fíjense tenemos que ir detrás de este carrito para poder coger bien la vía porque recuerden de que justamente esta totalmente eso y bueno chicos hasta que terminaría el mapa recuerden chicos de que justamente el día 29 no hoy se hizo esta actualización de justamente ese mapa de Grudorf y nada más y nada menos de que de que de que mañana 29 de de no de diciembre 29 de diciembre voy a hacer la nueva actualización que vendría siendo más curvas mucho más baches voy a hacer otro pueblo más ese vamos a hacer como más o menos 8 pueblos en un mapa entonces comienza de Grudorf después voy inventándome nombres y de todo así que no se lo pierdan chicos así que vendré siendo este vídeo les voy a dar otro paseito hasta donde iniciamos el vídeo para que sea más entretenido entonces chicos les voy contando de que mañana es la versión como yo les dije es 1,2 eh sería 1,3 actualizado está está recién actualizado hoy lo actualice y bueno esa fue la última actualización que hice y bueno estamos siguiendo a 30 kilómetros porque son muchas vueltas que hay que pasar bueno si vemos el bache pues ya ya ahora sí ah míralo acá ahora sí podremos ir a toda ahora sí podemos ir a toda así que recuerden de que nada más y nada menos de que más o menos pasando este bache que estamos pasándolo ahora mismo más o menos más o menos más o menos por acá por acá ehm ya espera aquí vale eh maldita sea ehm aquí donde les voy a donde aquí justamente aquí mismo va a haber solamente un cruce aquí va a haber un cruce porque por allá arriba voy a hacer un pueblo así que no se lo pierdan la versión 1,3 de ese mapa así que no se lo pierdan chicos por favor así como nada bueno chicos hasta que vendré siendo este vídeo fijaos de que justamente estamos llenos de baches en serio es que es yo creé ese mapa de puros baches bueno entonces hasta que vendré siendo este vídeo chicos aquí yo pasando todos los baches a toda y bueno chicos hasta que vendré siendo este vídeo gracias por acompañarme y bueno chicos recuerden de que nada más y nada menos de que estoy actualizando este mapa chicos les voy a comentar de que justamente abajo en la descripción les voy a dejar el link de descarga o sea del del ese y también del nuevo grundo pero eso será mucho más tarde listo si ustedes tienen un grundo de fall les recomiendo no editarlo si ustedes no saben no pasa nada no lo editen yo les yo les haré el favor de editarlo eh ese juego se llama omsi 2 ok si ustedes lo quieren instalar buenísimo bueno pues nada más y nada menos de que justamente ese casi la mayoría de los juegos como por ejemplo play simulator x ese ese mismo juego omsi 2 son de steam este juego que estoy jugando es omsi 2 steam edition se me subió este carro oiga parale ahí bueno chicos entonces pues nada chicos gracias por el apoyo ya saben de que justamente el reto de likes sería un total de 10 likes bueno esperen estoy mal estoy mal les voy a pedir 25 25 likes venga vamos con 25 likes ese vídeo si ustedes se pueden podemos lograr a esos 25 en 25 likes voy a hacer vídeo de la nueva actualización les voy dando actualizaciones recuerden seguirme por twitter y todo chao chao